Los niños son el motor del mundo y las mujeres quienes más aportan en el impulso y desarrollo de quienes serán los hombres del mañana. Señaló Raúl Domínguez Rex, presidente del PRI en el Estado de México, al acompañar a la diputada federal Cristina Ruiz Sandoval para celebrar en Aucalpan el Día de Reyes. Ustedes son las primeras, las primeras que se levantan en el día para preparar a sus hijos a la escuela. ¿Qué mayor valor tienen todas ustedes en esforzarse sin pedir nada a cambio por ellos, por sus hijos, por verlos crecer? Durante este festejo en el que hubo payasos, juguetes y la tradicional rosca, el dirigente estatal del Tricolor afirmó que ambos sectores sociales tienen el apoyo decidido del presidente de la República y del gobernador del Estado de México, quienes han emprendido acciones concretas para el beneficio de los pequeños mexiquenses y sus familias. Hoy tenemos el impulso que nos sigue dando Herubiel Ávila, con mejores escuelas, con becas, con apoyos para que en infraestructura, hospitalaria o carretera podamos desarrollar nuestra vida económica y social, pero esto no se logra solo, se requiere el apoyo de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Ahí, ahí en el seno nacional, donde la asignación de los recursos, pero sobre todo la visión de largo alcance, habrá de dar frutos. Por su parte, la diputada federal por el Distrito 21, Cristina Ruiz Sandoval, reiteró su compromiso para impulsar las condiciones de prosperidad y éxito que se merecen las familias naucalpenses. Y que sigamos trabajando de la mano para mejorar y siempre vivir bien en nuestro querido municipio, Naucalpan de Juárez. Gracias a la diputada, que me regaló estas muñequitas. Me siento muy bien por ganar este regalo por Cristina Ruiz. Gracias a todos.